Está dentro de mí, de mis palabras Está en mi café, mi crucigrama Está metida en mí Y aquí no está En mi trabajo El cine, mi mujer Los 20 duros Mi dosis de placer Está en mi sexo Y aquí no está Y paso cada noche Fumando mientras duermes Y respirar te siento Y aquí no está Cuando llegó Tan despeinada Yo la desigué Te he traicionado Está donde yo estoy Y aquí no está Está en mi alegría En mi tristeza Está en mi energía En mi pobreza Está en mi poesía Y aquí no está Y paso cada noche Fumando mientras duermes Y respirar te siento Y respirar te siento Y aquí no está La gata negra Y mi pijama Está en mi maleta Está en mi alegría Está donde yo estoy Y aquí no está Está en mi alegría En mi tristeza Está en mi tristeza Está en mi tristeza En mi pobreza Está en mi poesía Está en mi poesía Y aquí no está La gata negra Y mi pijama Está en mi maleta Está en mi tristeza Está en mi tristeza Está en mi tristeza Está en mi tristeza Y aquí no está Dentro de mí De mis palabras Está en mi café Mi cruz y grama Está metida en mí Y aquí no está Y aquí no está